Saludos a todos, soy Emiliano Montañez, soy la mamá de Leo y Analia, compañera, dula, educadora, especialista en alimentación infantil y aprendiz de la vida. Llegué al camino de la gestación y la crianza en el 2010, donde la llegada de mi primogénito me movió el piso y desde ese momento he tenido el honor de colaborar con diferentes grupos y organizaciones que me han permitido capacitarme para acompañar y apoyar a las familias de Puerto Rico en diferentes facetas. Una de las cosas que más me mueven del acompañamiento es poder ser un recurso de apoyo educativo y hasta emocionar a las personas de este país. Para mí, de las cosas más hermosas que he podido ver y experimentar en esta profesión es el poder apoyar con una educación de base científica, participativa e integral que promueva la autonomía a personas en sectores o comunidades que quizás no tengan los mismos privilegios que otras. Promover herramientas accesibles como la educación que hace que las personas vean lo poderosas que pueden ser es un total honor para mí. Con este camino he podido ver como diferentes experiencias, aunque parecidas, dentro de lo que es la gestación en nacimiento, pueden diferir grandemente. También estas experiencias pueden ser sumamente variantes ante los ojos de quienes son protagonistas de estas historias y de quienes simplemente nuestra labor es contemplar y sostener. A veces, cuando comenzamos en el acompañamiento, se trabaja mucho con una introspección que nos lleva a indirectamente contemplar o reconocer cuáles han sido nuestras sombras, heridas y en el camino hay muchísimo reaprendizaje. Aprendemos que todo es relativo, dinámico y nos toca desprendernos de lo que creemos saber para poder estar presentes desde una visión mucho más compasiva y humana y así poder honrar todos estos caminos que no son nuestros donde solamente nos toca ser aliadas para sostener libres de prejuicios y protagonismo. No podemos tener siempre una capa de salvadores ante procesos ni decisiones que no nos pertenecen y donde es importante entender que hay una línea que define las necesidades de estas personas a quienes estamos acompañando en estos procesos que a veces son sumamente complejos porque también están influenciados por su pasado, sus decisiones, sus circunstancias y también nos toca reconocer si podemos ofrecer lo que estas personas están pidiendo de nosotros como individuos. A veces estamos acompañando en procesos donde hay unas condiciones sumamente similares y las necesidades son totalmente diferentes es parte de la experiencia humana cada cual somos mundos distintos donde inconscientemente pudiéramos hasta sentirnos algo frustrados por lo que está sucediendo y nos toca tener un desapego de esos ideales y moldes que implementamos nosotros, nadie más. Porque mientras como acompañantes estamos por un lado repensando mucho un proceso, un desenlace pensamos qué cosas pudimos haber hecho practicado y los mil etc. como yo digo nos estamos aferrando a unos ideales que son solamente nuestros y entonces a quienes estamos acompañando o quienes acompañamos en ese momento están en total paz y felicidad con lo que fue su proceso. Idealizamos, ¿verdad? Lo que debería ser un proceso saludable y eso pudiese darnos un paso a un prejuicio a no honrar lo que estas personas están experimentando aun cuando lo hagamos indirectamente porque pudiéramos sentir que no fue una experiencia positiva dentro de lo que es nuestra cajita y esto muchas veces llega de forma involuntaria porque queremos que todas las personas tengan una experiencia que estamos idealizando que tengan esa experiencia que hemos visto que quizás hemos vivido en otras ocasiones y entonces ¿cómo podemos reaprender lo que muchas veces sucede de forma inconsciente? ¿verdad? Y que está dentro de todos nuestros deseos de todas nuestras buenas intenciones nos toca movernos hacia un concepto de práctica que promueva una evolución como individuo un concepto participativo y que comprendamos que en realidad en esta disciplina que en realidad abarca muchas más disciplinas es algo multidisciplinario el acompañamiento no somos expertos no somos expertes y de la misma forma que hablamos mucho sobre la sanación y que el proceso de la sanación no es lineal el acompañamiento tampoco lo es durante la pandemia he podido apoyar en diferentes discusiones de casos donde estos espacios o paréntesis colaborativos como suelo decirles nos ayudan muchísimo a podernos despegar de estos conceptos poder tener diferentes puntos de vista sobre X o Y situación nos promueve que también podamos tener una visión mucho más amplia para el futuro y nos brinda más herramientas hasta de seguridad porque tendremos también un mayor conocimiento que ofrecerle a las diferentes familias es una práctica que también va a ayudarnos a mantenernos al día para poder apoyar de una forma más completa a los demás dicho esto ¿verdad? hago un llamado a que promovamos más espacios participativos donde el reaprendizaje donde beneficiemos todos y podamos preparar de una forma más completa a las familias en su camino felicidades en nuestra semana colegas gracias a todos por esta oportunidad y y y Gracias por ver el video.